Sobre la compra de views de algunos programas de televisión y artistas. Topo Point. Y esto se jodió. Ustedes ven entrevistas de Nuevo Talento. Y Nuevo Talento haciendo entrevistas. Ustedes lo ven, diga, con 400 mil views, 300 mil views. Gente que ni se conoce, pero lo más malo son los Nuevo Talento. Que se dejan vender ese sueño, señores. Dí que Nuevo Talento con un video con 700 mil visitas. Y ni ellos mismos, ni ellos mismos han escuchado ese tema. Dejándose engañar por gente. Dí que vendiéndole views y me gusta y reproducciones. Los otros ya está yo mirando una película, ¿es eso? Dí que es recomendado, Roberto Ángel, entrevista. No, hombre, Robertico, no me hagas eso.